No crees que tomes cerveza, no crees bailar conmigo, suena mal esto. Mi amor, entendeme, yo ya vine a bailar muchas veces, yo tomé cerveza, todo, ya me aburre, si quiero estar con vos nada más, ¿eh? Bueno, está conmigo, dame un abrazo. Este abrazo. ¿Y ahora vas a bailar conmigo? ¿Qué? Está bien, bailemos. Ay, no, 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 me encanta estar así con vos, siento que no nos puede separar nada, nunca, nada en el mundo para siempre, para siempre. Nena, me vas a tener que mostrar los documentos. No, 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 cortala con las maniobras evasivas, decime ya mismo donde está ese supuesto café donde perdiste a mis hermanos. No. Sí. No, 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 no sé, no puedo, no sé la dirección. ¡Mentís! No, mierda. Hola. Hola, Flor, escúchame, necesito que me hagas un favor. Sí, decime. Bueno, estamos en el bolsillo, hola, Lola, y Maya está demorada en la oficina de seguridad. Necesito que te vistas de señora, sí, bien de señora, y vengas a rescatarla. Puede ser antes que se entere Federico. Chau. Voy con usted. No. Ay, adicta de los embrollos, que no sea tan grave, por favor. Le conviene darnos una explicación por qué es esto que están haciendo muy grave. Ah, ¿sí? Sí, no nos pueden tener acá encerrados, es un secuestro. Mirá, pibe, no quiero problemas con la municipalidad. Si querés, llamo ahora al juez de menor y que se encribe. No, 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 porque mi hermano ya fue a llamar a mi tía y va a venir a buscarnos mi tía. En serio, se lo prometo. Sí, sí. Sí, bueno, también, la minoría. Ah, ¿vio? ¿Vio que le dije al señor? Porque yo le dije que nos iban a venir a buscar. No puedo tener tanta buena suerte, no puedo. ¿Qué llorá, nena? Si la que me tiran brosa fue a mí. Pero vas a estar con otra chica. ¡Silencio, por favor! ¡Se callan todos! Pará, pará, Fede, ¿no te parece que tendríamos que hablar nosotros? Sí, vamos a hablar todos. Pero mañana temprano, por la mañana, ahora se van a dormir. Mañana a primera hora vamos a tener una charla, todos juntos, y vamos a hablar muy seriamente. Tienen prohibido asomar un pie fuera de esta casa sin mi permiso, ¿les queda claro? Lo de muy seriamente también va para vos, Florencia Fasarino. El tipo tiene ojos en el... en la nuca. Quédeme pasar las azucareras, por favor. Medias lunas, calentitas para todos. ¿Y ponía vos para vos? Sin comentario, Tomás. Esta leche tiene nata. Gretita, por favor, ¿no me pasas un colador? Gracias. Culodoma, folla y delfina. ¿A qué? ¿Dija chiste yo? No, digite que... Sin explicaciones, Maya, por favor. ¿Qué, Nico, podemos hablar, por favor? No, en este momento no. Después. Buen día. ¿Día? Me parece que lo mismo está para vos. No, está para cocinar cosas mucho más grandes. Bueno, por eso me voy a ir al playroom a cocer el vestidito. Así que, por favor, nadie me moleste. Apurate igual, ¿no? Porque estamos cerca de la fecha del compromiso y todavía el vestido no está. Yo voy a buscar a Martín para llevar a examen, ¿sí? Permiso. Pásame una media luna, por favor, Tomi. Sí. Gracias. Delfín, yo te puse una pregunta. Claro, ¿cómo no para hacer? Cuando vos dormís con Fede, ¿siempre jugás a la gatita? Yo no puedo creer el bardo que se armó noche con lo de Maya, negro. No sabe lo que fue loco. El hermano le ha haber metido presa, es capaz. Bueno, eso te pasa por hablar con nenitas, ¿eh? Bueno, prefiero andar con nenitas que simular que me gustan las gorditas. Eh, eh, se llama Sofía. Ninguna gordita, ¿eh? Por Dios. ¿Qué te ponés así, ve? ¿Te gusta? No, no, no me gusta que discrimine la gente, ¿eh? Porque gorditas la discriminan, ¿eh? Que negro, feo, todo discriminan, no es así. Eh, te oí. A ver, esa vez. ¿Bata? ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Para qué me invitas al cine si te gusta Clara? O sea, a mí no me gusta que jueguen conmigo. ¿Cómo es eso que no te gusta ni ahí? No. Eh, me atacó. Yo no, vos sabés que no tengo nada que ver. No sé qué le pasa. ¿Sabés qué? Vamos una cosa. ¿Por qué no me bancás acá en la burra y yo te voy a arreglar todo el problema, ¿viste? No, 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 no. Nadie así, yo te va. Permiso, no me voy a arreglar. Maia, Maia, a ver si entendés por qué no te estoy dejando salir. Tenés 14 años. 14 años. No es que yo sea un cavernícola. No podés hacer lo que querés. Ayer anoche te pasaron cosas feas, ¿querés que te vuelvan a pasar? Pero Facha quería ir y... Y yo le decía que no iba a quedar como una tarada. Pero obvio que Facha quería ir, porque es un tipo más grande que vos. Pero vos recién... Recién estás rompiendo el cascarón, Maia. ¿Por qué no te buscas un tipo de tu edad para salir? ¿Qué querés? ¿Que salga con un amigo de Tomás, Federico? Maia, por favor, no digas pavadas. Todo a su tiempo. No podés quemar etapas. ¿Qué querés? Llegar a los 20 años hecho una vieja cansada. Como vos, ¿no? No me faltés el respeto, mocosa. Te guste o no, vas a hacer lo que yo diga en esta casa. Y hacete cuenta que el que te está hablando ahora es papá. Si papá estuviera acá, me entendería. Y no como vos, Federico. Yo estoy enamorada de Facha. No es un capricho, ¿no entendés? Mira, por favor, ¿qué vas a saber vos del amor a los 14 años? Mucho más que vos, seguro, Federico. Si no, le daño un beso a tu novia. ¿Qué decís? La verdad, Nelly. Si sos tan frío con la mujer que supuestamente amás, no me podés hablar a mí de pasión. No sentís pasión. No amás, Federico. Amás poco. No sentís pasión. Maia. Maia, vení para acá. Aclarame lo que acabas de... No, mi amor. No sabes lo que pasó. Floré. ¿Es Federica? Hay un chico que quiere verla. ¿Qué chico? Yo. Ey, ey, Maia, pará, pará, vas a romper toda la ropa, pará. Ya me importa, Nelly, ¿qué? Pero, Maia, calmate. ¿Qué ganás portándote así, por favor? No me cago nada, Nelly. El día que en esta casa se den cuenta de que ya crecí, sobre todo Federico, me voy a calmar. ¿Qué? Dios. Están todos locos, la oficina, ¿no sabés todo lo que me dijo Federico? Y yo también te voy a decir, Florencia, ¿por qué le pasaste el teléfono a Federico? Maia, me estás cargando, no le pasé el teléfono, me lo manoteó él. ¿Qué querés, que le corte la mano? No, pero igual se has cortado el teléfono, claro. Vos te le amás las manos, como siempre. Pero, pará, Maia, ¿qué decís? Ay, calmate un poco, encima que me metí en un volante terrible que casi me echan por defenderte, ¿me echás la culpa a mí? Yo me voy a ir a lo de Titín, y cuando vuelva, más vale que me pidas perdón, porque si no, no volvemos a hablar. Qué injusta soy. Mirá, Maia, si estás neurótica, mejor andá y date una ducha de agua fría, porque ahora la embarraste con Flor también. Estás lastimando a todo lo que querés, Maia. Estupios. ¿Sabés qué? Yo estoy acá para que no pienses que a mí no me importa lo que pasó anoche. Y vine a explicarte todo. Muy bien. Tenés muchas cosas para explicarme. Por ejemplo, me podés empezar a explicar cómo es que no sabías que estabas llevando a Maia a un lugar prohibido para menores. Yo sí sabía. Pero estuvo todo anoche conmigo y lo único que tomó fue jugo. Qué garantía, ¿eh? ¿Por qué sos tan mal pensado, loco? Yo estoy enamorado de Maia, ¿sabés? Y nunca le haría mal. Mirá qué bien. Bueno, entonces, porque estás enamorado de Maia, te voy a pedir, por favor, que te alejes de ella. No podés llenarle la cabeza y pedirle que siga tu tren. Tiene 14 años. Es una nena. ¿Te importa Maia? Me alegro mucho. Entonces, déjala en paz. ¿Sabés qué? Veo que no entendés nada. Pero bueno, por lo menos lo entendés. Pacha, Pacha, pensá lo que te dije. Sabés que sos muy raro, ¿no? ¿Raro por qué? ¿Raro por qué? Porque sos muy joven para pensar como un tipo de 100 años. Ché, escúchame, así que el Freezer te dijo eso, yo no lo puedo creer. ¿Sabés que lo quería matar? Lo mataría, pero después estuve pensando y algo razón tiene. ¿Razón en qué tiene razón? Sí, negro, si yo la quiero a Maia la tengo que cuidar. No la tengo que llegar a ser locura como me la llevo. Bueno, está bien, pero ¿qué pensás hacer? Mirá, yo creo que el tipo no está tan errado, ¿entendés? Y yo a Maia la tengo que cuidar. Chá, boludo, me aguantás acá. Sí, yo te aguanto, andá tranquilo. Mayú, ey. Andá, te dejame tranquila. Tenés una llamada de facha, ¿no la vas a atender? ¡Andáte! Ey, carácter. Ay, mi amor, te extraño, te quiero ver. Te voy a hablar con vos. ¿Dónde nos encontramos? Ay, no, no puedo salir porque Federico está insoportable. No me deja ni salir a la vereda, es un tarado. Escuchame, esto no puede esperar, así que te lo voy a decir por teléfono. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que era un estronado más, Maia. ¿Qué? Que ya fue.